Hola amigos de Huertos Urbanos Querétaro, hoy hablaremos del gusano minador, acompáñame. El gusano minador son larvas de insectos dípteros que pertenecen al género lirio-misa y que se caracterizan por realizar galerías en las hojas. Existen diferentes especies de minadores y atacan a una amplia variedad de plantas como tomates, jitomates, limoneros, etc. Es importante saber cómo actúan para saber cómo podemos erradicarlos o controlarlos en nuestro huerto o jardín. Regularmente los adultos son moscas pequeñas de color negro con amarillo. Existen diferentes variedades que viven aproximadamente 10 días. En esos días se reproducen y las hembras ponen los huevos en las hojas de nuestras plantas. Aquí podemos ver las marcas de las hojas de la puesta de huevo y las zonas de alimentación, ya que también se alimentan de savia de las plantas. Regularmente los colocan en hojas jóvenes y lo hacen en las hojas ya que las larvas estarán alimentándose de la cutícula de la hoja durante su estado larvario. Por eso es que vemos esos caminitos en las hojas. Si ustedes ven estos caminitos es porque la larva se encuentra adentro. Con esta plaga también ocurre un daño colateral, ya que los hongos y las bacterias pueden ingresar por medio de los orificios de alimentación, así que es común ver la plaga del minador y también ver hongos al mismo tiempo atacando a la planta. Después la larva sale de la hoja y baja al sustrato para convertirse en pupa y así terminar su ciclo en tierra hasta la adultez y regresar al ciclo. Esta parte es importante porque a veces solo tratamos las hojas y no sabemos que en el sustrato se encuentran las pupas, las cuales darán lugar a las moscas adultas y será un cuento de nunca acabar. Así que esta parte es muy importante para saber cómo tratar tu planta si tiene minador. El minador es muy común en nuestros cultivos del nuestro huerto, sobre todo si cultivas tomates y jitomates. Será una plaga que seguro tendrás pero no te espantes porque no es tan complicada. Otro síntoma además de las hojas minadas serán las hojas enroscadas o incluso ya más dañadas o con clorosis, cuando la hoja tiene ya más daño por las minas que dejan. Estas hojas enroscadas es porque la planta está teniendo un ataque sistémico ya que las moscas también se alimentan de la savia, lo que genera un daño físico en la planta por medio de las minas y un desequilibrio en la misma, así que también será síntoma de ataque de gusano minador. Aquí la importancia de nutrir tus plantas durante sus ciclos productivos. Ya hablamos de cómo funciona el minador y ahora sabes cuál es su ciclo, ahora vamos a ver las diferentes soluciones a esta plaga. Lo primero es que cuando lo identificamos vamos a sacar todas las hojas afectadas, hay que cortar todo lo que tenga estos caminitos característicos del minador y esas hojas recuerda que irán a la basura. No vamos a ponerlas a la composta o lombricomposta porque el minador sigue su ciclo y seguiremos contagiando a otras plantas a nuestro alrededor. Esta es una manera de detener el ciclo ya que estas larvas no podrán ir a tierra para convertirse en pupa y así llegar a adultas. Es importante que después de sacar todas las hojas agreguemos jabón potásico con aceite de neem. Una vez cada tres días e ir observando para que los huevos que se quedaron en las hojas al momento de convertirse en larvas y comiencen a alimentarse de las hojas mueran por el efecto del neem. Recordemos que el jabón potásico y el aceite de neem generan juntos una buena sinergia ya que el jabón potásico le ayuda a adherirse a las hojas al neem y el neem se quedará actuando por más tiempo generando la muerte de las larvas que ingieran las hojas. Lo segundo es tratar la tierra. Recordemos que las pupas se encontrarán en tierra así que si queremos evitar que éstas lleguen a su estado adulto hay que tratar la tierra. Esto lo haremos con aceite de neem y jabón potásico y estaremos haciéndolo a la par del tratamiento de las hojas e iremos observando si sigue teniendo minador. Lo tercero es que podemos seguir con el tratamiento una vez cada 15 días hasta el otoño para evitar que la plaga regrese o tratarla cuando veamos que la tenemos de nuevo. Eso será tu decisión porque al final ya sabes qué es y cómo tratarlo. Por último otra solución es colocar trampas cromáticas amarillas las cuales tienen como objetivo que el insecto adulto caiga en la trampa antes de generar un problema. Hay diferentes tipos de trampas cromáticas caseras. Voy a hacerte un vídeo sobre el tema o también puedes comprarlas. Esta será una solución previa al problema y también de apoyo cuando el problema es realmente grande o tienes monocultivos. Espero que la información te haya servido y si es así no olvides compartirla con alguien que la necesite y regalarnos un like. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!